¡Churay, churay, papacho! ¡Churay, churay, papacho! ¡Churay, churay, papacho! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, papacho! ¡Churay, churay, papacho! ¡Churay, churay, papacho! ¡Churay, churay, papacho! ¡Churay, papacho! ¡Churay, papacho! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, dímelo Si me aborreces, dímelo ¡Churay, papacho! 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 ¡Vamos, ratito! ¡Vamos, ratito!